Hola a todos, buen día, bienvenidos a su canal Tributo y Consulta, espero que se encuentren muy bien. En este video te voy a explicar cuándo se podría iniciar el trámite de la devolución de la ONP y qué es lo que falta, ya que el Congreso acaba de aprobar en esta madrugada la devolución de hasta 4.300 para los aportantes y exaportantes y para los que son mayores a 65 años que no hayan alcanzado los 20 años de aporte podrán retirar el 100% de sus aportes. Bien, mientras que hay una retribución extraordinaria para los jubilados de 930 soles te voy a empezar a explicar qué es lo que falta para que se inicie con este trámite, te echo una línea de tiempo. Bien, bien, vamos, empecemos de una vez. Aquí está la aprobación del Congreso que fue hoy 25 de agosto ya que pasó las 12 de la noche para la aprobación. Luego de esto tiene que pasar al Ejecutivo, es decir, al Presidente Vizcarra. En este caso ellos tienen un plazo de 15 días hábiles para que puedan aprobar lo ya aprobado por el Congreso, eso valga la redundancia. Pueden observar o hacer el rechazo de lo que han aprobado el Congreso o simplemente no hacer nada. Ese plazo como máximo se cumpliría el 15 de septiembre del 2020. Bien, lo más probable que el Ejecutivo lo observe o que no haga nada. Bien, si no hace nada vamos a irnos al mismo escenario que pasó con el retiro del 25% de la AFP. En este caso, cuando el Congreso igual aprobó este retiro, el Ejecutivo simplemente no hizo nada. Entonces, como no hizo nada, que lo más probable es que también pase lo mismo, no haga nada, el Congreso puede promulgar la ley y mandar a su publicación en el diario El Peruano. Entonces, esto se entiende que va a pasar al día siguiente nada más de cumplir el plazo, como pasó en la AFP. Al día siguiente de cumplir el plazo de los 15 días hábiles, como el Ejecutivo no hizo nada, ya el Congreso promulgó esta ley y se publicó en el diario El Peruano. Bien, hasta ahí estamos perfectos, que sería el día hábil siguiente, que sería el 16 de septiembre, como fechas máximas. Ahora, ¿qué sigue después de esto? En la propia ley aprobada, lo que se aprobó es la ley, ¿verdad? Pero para que esa tenga validez, tiene que publicarse en el diario El Peruano. Entonces, aquí ya se estaría publicando en el diario El Peruano el 16 de septiembre. Y lo que se establece en una disposición complementaria es que, en este caso, el Ejecutivo tiene un plazo de 15 días hábiles para que pueda dictar las normas complementarias a esta ley, es decir, el reglamento. Entonces, el Ejecutivo, en un plazo máximo de 15 días hábiles, aprobaría el reglamento operativo. Estamos hablando el 7 de octubre, aproximadamente, que sería la fecha que ésta se aprobaría. Y se publicaría, se entiende, también en el diario El Peruano. Entonces, a partir de esa fecha, ya se entiende que va a haber igual, en ese reglamento se va a establecer que indiquen las formas y condiciones del retiro. Bueno, ya sabemos, ya te he explicado, en la ley ya dice el tema de en cuántas partes te van a devolver, ¿no? Que hasta media UIT, en unos 30 días calendario, se presentará tu solicitud y el restante 90 días después. Entonces, el cronograma, imaginémonos que empiece, porque se entiende que va a haber un cronograma parecido a la FP de acuerdo a tu último dígito de tu DNI y todo lo demás. Imaginémonos que empiece a partir del 10 de octubre. Entonces, esa es la fecha probable que uno puede iniciar a hacer los trámites. No es que lo puedas hacer ahorita. Te explico esto para que sepas en qué fase estamos y qué es lo que falta. Ojo, que obviamente que aquí es el problema, ¿no? Porque una vez que se promulgue esta ley y se publique en el diario El Peruano, aquí puede ser que el Ejecutivo interponga una demanda de inconstitucionalidad, como se está hablando. Que hay posibilidad, sí hay posibilidad de que se interponga esa demanda de inconstitucionalidad. No solamente lo puede hacer el Ejecutivo, lo puede hacer cualquier peruano, lo puede hacer tú, lo puede hacer yo. Eso te lo digo a ti para que tengas conocimiento también. Y de todas maneras, esperemos que en este plazo de tiempo no pase nada de interponer ese tipo de demandas para que puedan iniciar el trámite, en todo caso, de la devolución en esta fecha aproximada. Bien, la idea de este video es que entiendas que aún no se puede hacer nada. Espera que siga su proceso legal para que uno pueda iniciar con los trámites de devolución. Bien, para eso era este video. Espero que te haya gustado mucho. Tu mirada será hasta la próxima. Cuídense.